...que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! Y los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Arrancamos el partido! Un pase fuerte hacia adelante. O paso. Pega un trazo largo. Pase largo hacia el frente. La ha golpeado en largo. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Lanza el balón hacia adelante. Medel juega un balón largo hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Fernández la maneja en largo. ¡Ahí está! Fue favuleado y consigue el tiro libre. ¡Gracias! ¡O paso! Bolivia ¡Aún no hace ningún intento a correría! Pulgar ¡La patea hacia adelante! ¡O paso! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Mira lo vamos a sacar! ¡Busca colarla! ¡Filtrada! ¡Pase larguísima! ¡Maliza! ¡El balón traspasó la línea y es córner! ¡Oh! ¡Le pega a Donteil! ¡Juan Carlos Arce! Fernández ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando! Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto y pienso que es una tendencia que está evolucionando ¡Juan Carlos Arce! ¡Juan Carlos Arce! ¡Qué gran pase largo! ¡Sacada por Vidal! ¡Vidal! ¡Vidal! Andes, cambia la jugada hacia Juan Carlos Arce, que bien rechazaron la pelota, y juegan hacia adelante, pase largo el hueco, último recurso defensivo pero con eso basta. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Muchísima gente adentro del área. Suena el silbatroso, es momento del medio tiempo. Extraordinario trabajo defensivo, no han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Ambos equipos siguen sin figura en el marcador, pero sí que lo han intentado, es un juego interesante con un buen desarrollo. Gracias por ver el video. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Bolivia, ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejor. Pega fuerte hacia el frente. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Lucha para tener un hueco. Sácate las babuchas, eso es falta. Y se le concede un tiro libre Buena chamba de la zona defensiva Tiene un largo trazo hacia adelante Díaz la saca de ahí Eugenio Mena Juan Carlos Arce Se la sacó el rival Desvían hacia arriba Pelotazo hacia adelante Y la defensa se mantiene firme en el fondo Chile prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Un cambio con todas las intenciones de ataque Díaz la patea hacia una zona segura Un balón largo hacia el frente Sigue es una buena oportunidad Pega un centro La maneja en largo Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Adelanta bien la pelota ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Medel Y la lanza hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Pulgar Intenta despejar Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Diego Bejarano Pega un trazo largo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Juega un balón largo hacia adelante O paso ¡Qué bien la paró! Pulgar ¡Recibe! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué buen instinto! Pero un poco desviado Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Chile Agota todos sus cambios Tenemos dos cambios a la vez Eso puede significar un replantamiento de estrategia Díaz Eugenio Mena Lucha para tener un hueco Vamos todavía 0 a 0 Y entramos en tiempo de descuento La juega hacia el área La ha recuperado El árbitro consulta Su promedio ¡Se terminó! Los dos conjuntos Han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol A nombre de señor Luis García Y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Agradecemos a nuestro experto El doctor García Contento como siempre Señor Martinoli ¡Gracias por ver el video!